Creo que en el partido no hicimos un buen juego, ni en el primer tiempo, únicamente los 20 minutos finales del primero, donde intentamos jugar, pero después no fuimos el equipo que somos, así que bueno, habrá que trabajar en la semana. Estos son finales, obvio que el objetivo nuestro es mantener categoría, así que no perder el objetivo, que es eso, no tenés tiempo de lamentarte, así que preparar el partido con Mortero para el domingo que viene. Creo que en los últimos 20 minutos del primer tiempo fue donde se produjo más, se vio nuestro más, la mejor versión nuestra, pero bueno, en el segundo tiempo los cambios nos dieron resultados, nos fuimos profundos, sabemos que Sarmiento es un equipo, un muy buen equipo, lo marca en la tabla, lo sigue demostrando, así que bueno, yo creo que un justo ganador hizo lo que tenía que hacer, golpeó en el momento justo y nosotros no tuvimos esa capacidad. Esto es así, esto es muy dinámico, esto es un campeonato que sabemos que cualquiera le gana a cualquiera, donde las localías en un momento se hicieron fuertes, pero ya no, hoy perdemos nosotros, pierde Alumni en su cancha, entonces viste, ya creo que el torneo va tomando la inclinación para quién son, veámoslo, que son los candidatos, así que bueno, los que van a pelear arriba y los que tenemos que pelear abajo, pero esto es chapio de ubicarse, porque si no, los partidos te comen, así que hay que recuperarse chapio. ¿Crees que La Palma fue el quiebre emocional del grupo? No sé, no sé si fue exactamente eso, creo que nos hizo daño, nos hizo mucho daño, nos hizo mucho daño en nuestro grupo, hay jugadores que están mal, como Franco, Bazán, como Fede García, que lamentablemente lo han tocado en sus fibras íntimas, pero bueno, nosotros no tenemos la solución para eso, ellos son los que deciden, ellos son los que se equivocan y lo que siempre dije, los que pagan los platos rotos somos nosotros, la institución tiene un daño económico muy importante porque hoy es un egreso, no hay ingreso absolutamente nada de dinero, donde una institución que día a día la tiene que pelear, y bueno, este poderío, estas cuestiones, estas equivocaciones que tienen estas personas, nosotros no tenemos nada para hacerlo. ¿Y qué se tiene que mejorar? Yo creo que es un tema, una buena pregunta, es un tema para tratarlo en general, porque lamentablemente ellos, los árbitros siguen trabajando, siguen cobrando, y acá atrás de esta institución hay mucha gente que está mal, y te digo más, ha afectado psicológicamente a dos familias especialmente, lo digo con causa y razón, sabemos que Fede y Franco han tenido personas, muchachos que tienen muchos años, que han sido excelentes personas, por una equivocación de una persona ha dolido mucho, y la institución, el daño que ha producido, bueno, nosotros los tendremos que reponer lo más rápido posible para seguir esto y mantener la categoría.